Doggy y sus ojos rojos Seco el ferni El borra Saca hasta a Miguel La Roca El menú del sopón El código, la máquina de sopa Poké, el maestro de los raperos Alfredo El creyente de rap Ócala el mesía, 0.23 El toro bravo, el tormento El quila Yari Rap, la patrona De todos los ancochos latinos Del que más ser del dominicano No vean esto como una loquera de canción Veanlo, como en un patio Donde se juntan unas recuas de comedores Gente que con una cuchara y un plato No hemos dado altura a otro nivel Baby Sound Cap el sopón y busca tu cantinón Ya yo mangué mi cuchara y también el cucharón Cap el sopón y búscalo en el calderón Es una vaina bacana hecha en el codón Cap el sopón y busca tu cantinón Ya yo mangué mi cuchara y también el cucharón Cap el sopón y búscalo en el calderón Es una vaina bacana hecha en el codón Entro en el sopón, dogui, toma la rienda Trae tu plato y tu cucharas pa' que te defiendan No pusiste ni uno y esto es pa' que te ofenda Aquí nadie come gratis, comprar platano en la tienda Y no te ponga negativo Estaba aburrido, comí, me puse activo Mira el sopón, es la vaina, me efectivo Y es más bueno si es con chivo Por eso ando con mi sopa y con la seguridad de que no es de caldo sola Uno vi un sancocho, le echo una coca cola Ayer lo hice de pollo y ya hoy lo hice de rola Y me gustó, me gustó Esperando pa' dámela, estoy loco por comérmela Porque traje una cubeta y tú tienes que llenarme El sopón no se imita, si no comete debilita Y a reacción se fue papa que vengo a una página y revita Dame un plato, no me jarto, voy a comer Y no puse cuatro y sopón duermo, sopón visto, sopón como, sopón caco Soy jardón, Dios lo quiso, la pone tirense al piso Veinticuatro y barrio azul, tamo full, comemos full El caldero hay que en zona full, voy a hacer una sopón en el sur Y si no vamos a sopón, ahí nada, batea full Toma un poco pa' que apruebe, no coma si tú no puedes Montaje, foto yo de tu caldero en la nieve No me digas que te lo llenes pa' que después lo comites No te llevaste de mí cuando te dije que no me imites Y aunque no te importe, no me tomes de ejemplo Porque una vez fina casi, entre todo y afuera pa' adentro Vengo capiendo el sopón, el borra demostrando que es un veterano Tengo mi cantina y los lambones se quedan mirando Aquí no se coge corte, pa' el sopón meterle mano No digas que falta rojo porque yo tengo un saco de grano Tú brillabas y era lo caldero, pa' el sopón probar De que trajimos los sazones el sopón Que dos mortals están preguntando Diablo y el sopón, tú lo trajiste, no cooperaste como yo Por eso tú no comiste, traicionero Ya no te conocen como el callejero En la colina te vocea, ven llame, llame el caldero Por paquetero y debultero, haciendo el sopón yo no juego Me pediste del sopón, te puse a fregar caldero Yo soy el cocinero, el que lo va a cocinar El que lo va a poner y el que lo va a quitar Yo saqué el sazonal, pegué el sopón Y si digo yuca, yuca, tú dices pa' 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 Brega, brega, mancando el sopón, vea Me llevo mi sopón si me mandan pa' crear Y aunque usted no lo crea El sopón es que todo el mundo copia Y su sazón lo desean O sea, hagan fila pa' que coman de la pila De los platos del sopón que me sobran Jujan, corran, no se queden atrás Que están repartiendo el sopón, se va a acabar Y tenga la bondad, no se quede sin saborear Traiga su cantena donde le van a echar Con verduras, aquí con sus platos se madruga Está haciendo el sopón hasta la luna Capa el sopón, que se quiera el majo show O ese que quiere pelear, ese que está de Rambón Capa el sopón, que se quiera el majo show Una vaina bacana, ese que es un calderón Capa el sopón, que se quiera el majo show O ese que quiere pelear, ese que está de Rambón Capa el sopón, que se quiera el majo show Una vaina bacana, ese que es un calderón Tenemos el sopón, que aquí te llena Fabrico el sazón, que te corre por las venas Suba a su cantina, de la envuelta sin problema Y vengan a comer, coño, ya está la cena Trae tu plato y analiza, está caliente, échale brisa Pa' comer no tenga frisa, los lambones me dan risa Porque cuando entén pa' acá van a comerse la ceniza En este coro están comiendo lo que dieron papeleta Y si usted no lamba aquí, no dio pa' la recoleta Váyese, haga su maleta Porque usted no va a comer ni lambiendo mi cubeta Usted no se ve todos los días Tú traes una cantina y te la vas a llevar vacía Y la etiqueta de los sazones, verás la foto mía Yo lo voy a coger suave Pero quiero que me echen por un tubo y siete llaves Yo me como una ponchera y eso todo el mundo lo sabe Échame más Si ustedes saben contar, entonces no cuente conmigo Un sopón, tenemos un brazo a cucharas y quedamos amigos Capa el sopón, un calderón en plato de ñapa Pues yo estoy inventando sopa, están los calderón sin capa Aquí en el coro del sopón, si no hay leña hay carbón No queremos lambón, cobera con el sazón Vivo en barrio calentón y el sopón no hay quien lo paque Siempre activo, chequeando cómo lo hacen Lo tengo en este coro Y no soy un matatán Los sazones no se acaban, comer plátano, el azar En Plutón, en Saturno, en la mano Traigo mi plato cuando dejen de cocinar Entonces hago mi arrebato Alfredón bajo con una hambre en alta a mil Pa' que el sopón que es de bueno me atrevo a poner dos mil A partir de ahora cero la monada No queremos gente con hambre dramatizada Tú quieres sopón a la mala, ven pasete Trae los vibres que yo los pelo con mi machete Pa' la coño que cambie la historia Que hagan sopón en México, Najayu y también en la Victoria El sopón contamina la ciudad y no hace el tollo Aparte de los vibres trae la harina pa' hacer los pollos Ya yo maté el pollo, me lo robé porque sé de eso A mí que era de un general, estoy casi y me enterrezo Mandé el sopón, los trajes calientes y bien ratatá Los lambones están en bonche pero no se le va a dar Capé el sopón, entonces pónmelo a mi lado Que le voy a dar más duro que el pelo de lengua de un cristiano Aquí está toda la vaina, llámelo, voy a comer Aquí hay cuartos para el arroz y trajes viveres Así que no te equivoques conmigo Ya yo estoy caliente y quiero el sopón mío Capé el sopón 2009, qué chévere En coro, metí guay, qué chévere Con un racismo equineo, qué chévere Qué, qué chévere, qué, qué chévere Apealo, tráime el caldero que aquí está el arroz Apealo, se gustaron los de la colina pa' comer entre to' De CBM pa'l mundo entero Capé el sopón, cómetelo Producto en mercado pa' dentro el caldero Aquí te creyente pa' tripearlo a to' Llegó el tipo, jactao a sopón con salami Puesto por racismo y pa' buscarme ñame Así que se ofendan los lambones que me miran Quisen quitar cantina porque no le quise dar Y digo ratata, no le pare a na' Pues alto de to' y todavía quiero más Capé al sopón pa' que le pueda llegar Pero jugyendo los lambones lo quieren publicar Anda el diablo el hijo de Betis y si se ha dado malo Ha quedado frustrado con el sopón dominicano Este es un caldero que yo mismo ni me lo aguanto Pero contento porque el hambre a ti te está matando Es que me quillo cuando no veo un sopón en este plato No cortalo malo rato cuando la yuca de barato Yo he comido batata que tu mento no imagina Por comer desesperado se me cayó la cantina Entonces que voy a comer, dime que caldo voy a beber Mi tía me da los boches pa' que no vaya a lamber Así que dime, ¿dónde está el sopón pa' yo macarlo? Hay que pegarle un machete a tu estos lambones raros Balsa de lambones fino Ustedes no cogen cabeza, ustedes son como los chinos Y mis platos no los caldo ni por un plato de tocino Yo no me iba a comer ñame Pero me lo voy a comer pa' que no puedan engañarme Y me voy a llevar el caldero a ver si pueden atraparme Entré con la leña pa' que sienta en la fogata Y se haga el sopón a que sea en una lata Y por puta de tacaño va a tener que tragar baba Cubriendo las tesalas de plátano y de papa Pa' lo vibre en la guagua, ten cuidado si lo maltratas Porque no pela la yuca, no tenga miedo, no mancha En tu sopón con verduras tiene plátano hasta papa Estoy poniendo los platos sobre la mesa Tú comes de sopón porque no tiene vergüenza Aquí la ven, sopla la leña y te apelo pa' que hierba Cada cual jale su plato, es que sopón y por cubeta Yo, yo, café de sopón, Rimi, con saco de papa Vengo comiendo sopa, revolucionando en to'a En este remy de café de sopón, tú lámeme la olla Coge un ala, mi sopón, lo que a ti te sofoca Tú sabes que en esta vaina mi sopón es que controla En el rap vengo comiendo mi sopón, hecho de ahora Le estoy dando un golpe al pollo, pero eso mucho me adora Al que me importa que se jodan, yo lo que quiero es que con Por hacer el sopón bueno, la mujer a mí me apoya Dame los puertos para el sopón, vete de aquí, se torna un bon Si no te quiere morir, loco, por favor, coopera Aprende a respetar a los dueños de la sopera Y si no tiene cuarto pa' aportar, entonces fuera Fuera, 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 fuera Capa el sopón y busca tu cantinón Ya yo mangué mi cuchara y también el cucharón Capa el sopón y busca león al calderón Es una vaina bacana hecha en el fogón Capa el sopón y busca león al calderón Que el sopón y busca león al calderón Fue una vida Gracias.